El sapo primer este, el sapo primer este, tengo uno Se cago este también Ya le peleo a este No agarra de arma, sapo Se cago ¿Primer este? Matelo y tengo uno conmigo para matar No tengo arma El sapo tiene arma Listo, vengan a matar a este Está conmigo Tengo uno Tire otro El sapo, vos sos el que tiene a Romeo Corre Pepe, corre, dale, dale Estoy corriendo Por la ciudad Corre, 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 está en el open, en la calle Pero no te quedes sin bala, burro Silencio Acercate Pepe Ay, me estaba desesperando Paso lo buscado, no tengo arma ¿La meto? ¿Traedme? No, 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 no No, está afuera Ah, horrible Traedme, le estoy diciendo Vale, listo Me había muerto uno ¿Lo tiraron? Ay, qué boludo Queda otro más Falta uno Tengo los pedros Sí, me tiran a mí De atrás Tengo los pedros Tiene una mira larga Esto Ahí vamos para los drops Vamos para los drops Corriendo, en el medio del open Voy, voy Voy, voy No veo Uno solo es En el drop Aparello Es algo que es algo Deca, gorda, puta Cogida, trollita De mierda Traca del orto Toma la espalda esto Va, en el punto azul ¿Bajéan? Ahí arriba Bajé uno ¿Dónde está el otro? La pera tuya está No sé qué hizo Acá Izquierda, izquierda Allá lejos Ahí, gordo Mi punto ¿Dónde me va a marcar, Cris? Ahí, ahí atrás Por ahí, atrás Lo vi corriendo Estaba de guili ¿Por qué te vas? Vámonos a la mierda Y avisá Son 90 Hay que Uno medio Yo veo 3, 2 Me pegué 2 Bajé a 1 Al Big Teta ese Estoy curando ¿Dónde está? Son 3, mínimo Yo bajé a 1 Los otros estaban corriendo A medio para la derecha Acá donde me pegan Dispacado, acuérdate Me preenché el auto Es con sapo Es con sapo La onda ¿Es para por el jarra? Creo que escuché auto atrás No cayó el auto atrás No cayó el auto atrás Vamos pelea atrás Vamos pelea atrás Vamos pelea atrás Voy a tratar de ayudar El sapo No lo veo Lo vi Ya me vieron Más izquierda Hay 2 No son iguales los del compón No, son 2 Son 2 Me pegan otras Estamos muy bien En la mierda No, en el medio De 2 peleas 3 peleas Hay que terminar azul 2, terminar azul Azul Ok ¿Uno cerca? Estoy curando Ya voy La sonda amarillo está Lo vi al fondo Punto azul un poquito más adelante La negativa esa Adelante mío Amarillo ¿Me escuchó? Le tiro una de esto No tengo Adelante mío está Le tiro una de esto Le tiro un flash Lo como No, me vio a mí Vale, gordo Vale, gordo No, me vio a mí Viva ¿Cómo? ¿Me viene uno? ¿Mismo lugar? ¿Árbol? Viva Oh, me voy a matar la zona Arrastate Sí, arrastatela Papo, anda a mirar línea Ahí arriba Sí, los boludos De Big Teta y eso Ahí sí Espérate Aquí, aquí Más no puedo, amigo Han caído La P90 Sello de calidad, amigo Yo ya le dije P90 Sí, yo le digo la idea La llena en Punta Bonilla Hay uno Le estaban tirando Tiro de atrás, parece Dale, dale Dale, dale No, arranca Dejá manejar La llena amarillo Amarillo nuevo No, y boludo Y te dijiste Me dijiste Dejame manejar Pero decime Me cambio Ah, bueno Me cambié Ay, no, estoy Allá en amarillo nuevo Están en el humo de derecha En el humo de derecha Hay uno Ahí salió Tiene que matar a ese ¿Le fue para atrás? Bueno, ¿qué? Al del humo Para que le subo, gordo Aguantá, aguantá Huyenle, amigo Estoy, estoy, estoy Me lo quie uno Y son dos más Jueganle tranqui Yo ya salgo de acá Dale, te espero Lo más que puedo Lo veo Detone el auto ese Detone el auto amarillo No tengo esto Me queda uno Por arriba de blanco Se va para atrás Para el árbol de amarillo Hay uno Voy Bueno, por Eh, a Fran Pocherella Come, pero Que fila de puta A la otra pelea A la otra pelea Dale, dale, dale Sí, se murió de una No, mira, todo Se llevó todo ¿Qué? No Agarré 5 kills había en Kree Sí, sí Agarré Dale, ve, eh Cierra el norte y vengan Estoy yendo Agarré el casco Y si que ahí Te tiro kits Tenía uno solo No tengo Uno solo Vení Te tiro kits Cuatro No, no quiero Veo uno en el compón Te tiré cuatro Lo mataron Lo mataron de allí izquierda, ¿no? De amarillo De izquierda, ¿no? Dale, salen los dos Los dos están ahí Los tres Los veo, son tres Son tres ¿Dónde están los tres ahí? A los cuatro A los cuatro, son los cuatro No tienen auto Porque le pinchó el Alan Le pinchó el auto Hay que jugar Chilambia, nomás Hay uno arriba Y uno abajo Y lo veo el de arriba Está en punto azul Le pegó al Alan No caigas No caigas, ¿eh? Dame una pera más cerca ¿Seguro que son cuatro ahí? Sí, 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 sí No estoy full vida No estoy full vida No puedo piquear No puedo piquear Salió uno Se fue atrás Tiene una Está atrás Está atrás de la camioneta Está, ¿cómo no casó? Sí Se moqueó para adelante Es el de derecha No puedo ver ¿Ven si me comen ahí? ¿Cuál bajaste, gordo? En mi humo Mirá la bolotos La blusón Ah, y en el medio el humo Me pegué Mío, puto Me quedé sin bala Uh, lo bajate ¿Y el otro? Me falta uno, hermano En el drop, en el drop Riendo en el drop Amarillo Lo maté el de tu derecha Alan En el drop amarillo riendo No No, me pegaste, Bami Le volé el casco Muerto ¡Ya la maté el Alan! ¡Ya la maté el Alan! ¡Ahhh! ¡Al al 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 al! ¡Al al 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 al! ¡Al al 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 al! Carreados, carreados Se fueron, re carreados Chau.